¿Qué onda de ambulantes? El día de hoy decidimos prepararles un video acerca de tres museos que son muy interesantes pero que no son tan conocidos, así que acompáñenos a conocerlos. Primero queremos comentarles que los tres museos de los que les vamos a hablar apenas los conocimos el año pasado y muy recientemente. De hecho habíamos pasado muchas veces enfrente de ellos pero no sabíamos realmente que era un museo, entonces quisimos hacerles este video para compartirlo. Vamos a hacerles un museo por video para que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y no se pierdan ninguno de los museos de los que les vamos a hablar. En este video les mostraremos el Museo Caluz, un museo poco conocido debido a su reciente inauguración, la cual fue el 23 de octubre de 2020. Es muy fácil llegar, ya que se encuentra justo frente a la Alameda Central y justo en la esquina de la avenida Hidalgo. Te recomendamos llegar por metro o por metrobús en la estación Hidalgo, pero si llegas en auto podrás dejarlo en alguno de los estacionamientos que hay alrededor. El museo Caluz se encuentra en un famoso edificio conocido como el Hotel de Cortés, el cual ha tenido muchísimas funciones a lo largo del tiempo. Se cuentan muchísimas historias sobre el origen de este lugar, como que Hernán Cortés mandó a construirlo, pero esto es totalmente falso. En realidad no se tiene información verídica de quien lo construyó, solo se sabe que en el siglo XVI los frailes agustinos decidieron hacer en este lugar el hospicio de Santo Tomás de Villanueva para ayudar a los mendigos. De hecho en la entrada todavía se puede apreciar una placa que dice Santo Tomás de Villanueva 1780 y justo arriba pueden observar una escultura que hace referencia al patrono y a una mujer con un bebé. También fue ocupado como vecindad y en 1943 fue inaugurado como hotel, de ahí recibe su actual nombre. Otro dato curioso del edificio es que aquí nació Germán Valdés, el famoso comediante Tintán. Y después de tantas restauraciones el museo quedó como lo conocemos hoy en día. Una de las restauraciones más importantes es el mural que está en la fachada, que está justo enfrente de la iglesia de San Hipólito, que fue hecho por Vicente Rojo. Esta obra se llama Jardín Urbano y está compuesto de diferentes paneles de cantera y roca volcánica. Pero, ¿qué podemos encontrar aquí? Este museo está dedicado al arte mexicano y encontrarás obras de autores mexicanos de los siglos XVIII al siglo XXI. Y también incluye obras de artistas españoles que llegaron a México después de huir de la Gran Guerra Española. Entre los artistas que componen las exposiciones destacan nombres como Rosario Cabrera, Mercedes Zamora, Rufino Tamayo, Pelegrín Clavé, Joaquín Claucel, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco, Raúl Anguiano, Cordelia Urieta y muchos, muchos más. Además de las obras, también hay detalles arquitectónicos que te van a llamar mucho la atención. Por ejemplo, un arco de piedra que podrás encontrar en la planta baja, que era parte de un acueducto que conformaba una parte del hotel que antes existía aquí. Otra parte es un pasillo de cristal que está en el primer piso y la verdad es un detalle que hace lucir mucho al museo. Además, la gama de colores que utilizan hace que contrasten mucho las obras y resalten demasiado. Pues ya terminamos de recorrer el museo y ahora nos encontramos en la terraza. Como pueden ver, está muy agradable el ambiente, está muy tranquilo también y es una gran idea para venir a comer algo, tomarse un café o simplemente venir a sentarse en alguna de las bancas y disfrutar de la vista. Ya que desde aquí podemos ver diferentes puntos emblemáticos como la Torre Latinoamericana, también está la Iglesia de San Hipólito, la Alameda Central y la Avenida de Paseo de la Reforma. Podrás visitar este museo de miércoles a lunes en un horario de 10 a 5 de la tarde. El costo de la entrada para el público en general es de 60 pesos, de 30 pesos para los adultos de la tercera edad con identificación vigente y entrada libre para menores de 12 años, profesores y estudiantes. Además, los miércoles es entrada libre. ¡Gracias! Conocer más pueblos mágicos y lugares que tal vez no sabían que existían. ¡Hasta la próxima!